Bueno pues que tal banda como estan? Bienvenidos a iKrisGaming Que bien chando? Estamos en este nuevo Este mundo, capítulo Como quieran, nueva serie Survival que se llama Coop O Coop o algo asi pues Este bueno pues ya vinieron aquí las reglas Bueno ya estuve quitando, nos vino con este blog de notas No se la puta idea para que sea wey Y nos vinieron las dos libras de instrucciones Y la de here y todas las madres Del creador y las instrucciones Ya las leí Y mas o menos lo que dice Es que este Mira vamos a dejar el bloque de comandos Que no se para que nos iba Que lo que dice es que hay que dormir Para que spamear Que hay que ir a cada isla Investigarlas Y tal 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 Ya saben como es este pedo no? Entonces este A comenzarle, a darle A darle duro contra el muro Este una pregunta No se si el nombre De minecraft se pueda cambiar Por ejemplo Me puse la icress creepy Pues porque no sabia que iba Yo iba a tener un canal secundario Que iba a hacer icress gaming Este Pero me di cuenta que si Y pues Peto este pedo no? Entonces me vamos a poner esta Ok Era esta Pero bueno En fin y cuentas Vamos a crear las Las dos Sin ningún problema Que todo este pedo Siempre me pasa eso Quiero poner algo Y me equivoco Aunque nos salgan saplings Es mas que suficiente Porque no nos salen No nos petamos Pero si yo creo que si Que de tres árboles Van a salir Ocho wey Mil wey De este pedo Este Pero si gente Ahorita les quería grabar Lo que seria puentes Pero No pude Porque ahorita mi internet Esta chaffeando Bien culero Y pues no Yo no les iba a grabar Así eh Así con Con este Con la Del server Bueno Server no De mi internet Yo no Típico cerdo Yo no les iba a grabar Así porque a mi no me gusta Grabar así como Con la Y todo el pedo Es mejor este Mira fue aquí wey Es mejor grabar bien Osea grabar Como todo Como todo Y como siempre Sin la No porque no Porque la verdad No me gusta grabar Con Con la En los servidores Y todo Por el mismo motivo Que Te mueres Por puro fallo Wey Etcétera Etcétera Miren vamos a comenzar Mmm Aquí que hay No Bueno Quitamos esta capa Wey Vamos a crear Dos Palas Yo digo No mames No Son muchas Wey Uno Con tres No Es más Más que suficiente Vamos a hacer Estas capas Que pues no se Para que nos Y con la tierra Pues vamos a navegar Hacia las otras Y la isla Más cercana Es la otra La que esta Esta allá Entonces vamos Vamos a ir Pero bueno gente Este también Espérense más De la De la serie De 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 minecraft Que no mamen No Mamen Se esta poniendo Bien Chingona Esa serie Este Una disculpa De que no le he subido Las otras series Los otros juegos La verdad No tengo ganas Así ahorita estoy Más metido En minecraft Minecraft Porque Pues yo digo Que es más interesante Que las Otras pinches series Que la mayoría No las apoyaban Y pues como que Me quedé así de What the fuck Que pedo No Porque no Porque no las apoyan Si Si es algo Algo nuevo Wey Pero pues bueno Si no les gusta No hay ningún pedo Wey Aquí Yo No hay ningún Uy No me mames Que aquí Que pedo Aquí no Oh Es una cueva Ah si dijeron Que la dificultad En fácil O O hard Pero así lo dejamos En fácil Para no tener Ningún pinche pedo Wey Y aquí es donde Ya te caes No Supongo Mira que hay otro Iron Mira que hay iron Hay varias cosas Para Ajá Para que le comiences Este Pedo Wey Entonces Creamos esto así Esto así Perfecto Típico Cluxo No toques señora Que pedo De que te cretaron El gas Vamos por aquí Vamos hacia Hacia esa isla Wey Donde hay más árboles Que pedo Que me está gritando Wey No Típico Que te pones a grabar Y todos gritan Wey En tu casa Es neta Wey Mira Hay claxon Ah Son de los que se murieron No No es cierto Wey No Que Que se murieron Cuarenta y tantas personas Aquí en México Y No se que pedo Wey Y pues ahorita Te quedas así De que mamadas Como van a morir Tantas personas Wey Osea No mames Osea Es muy raro Y dicen Que esas personas Morieron por El gobierno No fue de De la 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 Y la 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 Y fue parte del gobierno Dicen Dicen La verdad No se la verdad Y para que Para que mentales Wey Pero la mayoría Dice que fue culpa Del pinche Gobierno Pero Pues si si Fue culpa del gobierno Pues Ni pedo No Ni Ni pinche pedo Vamos a dormir Si si fue el gobierno Pues que poca madre La verdad Porque ahorita México Se esta poniendo Mas feo De lo normal Que ya es Que ya vivimos Vivimos ya en un mundo Donde hay mucha violencia Donde No 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 Dios mio Yo Que manera La esposa Que este wey No 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 llega ni aquí Wey Uy wey Si llega No mames Pues si llegaba Vamonos Bueno Ya llegamos por esta isla Y de esa isla Nos vamos a jalar Como a la A la granja Esa wey Uy wey A veces como Cuando camino wey Como que me da miedo Wey Porque No mames Como que no bajó bien Wey Ale No mames Heches plantas Estorbadas A ver que dice aquí Venus Este es el planeta Venus Dice Las ganaban De aquí Animales Tienes que completar Hay unas notas De los árboles No se que mamada Wey El hechizo es que Se va a la verga El pinching En la escuela Bueno El What? Hay ghast? Hay ghast? No me muevo No mames Es que te Ahora habrá poco De gas Gas Aquí Hasta hay creepers Ahora vamos a investigarle Ay Se de aquí Es pura Fuck Tiene que haber aquí Un pinche Ahí bajamos Uy Nomás con que nos salga La pinche Chorripancha Wey Memeo Wey No miren La tierra Wey No pues creo que No hay nada Wey Ay wey Como que Se glitche el mundo No bueno Como que Hay un bug Y se ve El otro mundo Pues nos subimos No No hubo nada Pinches plantas Estorbosas Wey Creo que me da miedo Uy Dios 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 Me da miedo Que nos vayamos a caer Perfecto Vamos por aquí Traemos otra Uy no mames Gente Cada vez el canal Se va a poner Más chingón Ahorita estoy buscando Lo que es Capturadoras De video Para que empiece A grabar videojuegos Del Playstation 3 Del Playstation 3 Este Para que ya Más o menos Ya nos veamos Actualizando más Ahora si que Al 2014 Wey No mames Ya en el 2014 Nadie subió juegos de PC Wey Este Entonces es lo que quiero hacer Me quiero actualizar Yo mismo Este Ya subíles Grandes favoritos 5 FIFA 15 Varios Woodward O varios Destiny Varios juegos que van a Ir sacando Durante el tiempo Que este Pues que nos va a ayudar La madre Nos va a ayudar La madre Y este Y pues ya Nos vamos a ir Actualizando Más y más Entonces Eso es lo que yo quiero Actualizarme Este Y también voy a sacar Los juegos de PC Y todas esas cosas Pero nada más Que si es con tiempo Ya encontré Mi capturadora Es la de Avermedia Creo que se llama Así Avermedia Y si no Pues no me acuerdo Era O era Era Lleva una R No me acuerdo Cómo se llamaba Me da miedo Esos bloques Porque luego Se glitchan Era No No me acuerdo Pero creo que era Avermedia Yo que me acuerdo Era esa Avermedia Y si no Pues Pero Graba HD Creo que Graba 1080 Este Y pues La neta ya Quiero empezarles a grabar Que esas Esas capturas Nada más es de Apretes un botón Y enchilame la gorda Porque ya Empieza a grabar No que la de AC Cap Y todas esas Capturadoras No mamen Tienes que Meterle cables Tienes A la puta No me digas Que es una bruja No, no es una bruja Es un monje Monje En En la Debe haber Avermedia Avermedia Creo Este La del AC Cap No mamen Le tienes que meter Un chingo De mano Ni de pedo Llego Wey No Ni de pedo Wey Ni poniendo Este pinche Bloque Wey Shed Wey Allá ya hubiera llegado Wey Desde Desde cuando Hay fuego Ah si Allá ya hubiera llegado Desde cuando Wey Pero puta madre Wey Vinches caminos Con chorizo Wey Y luego Si se me acaba La comida Que pedo Que hago Pero mira Aquí Mira Está aquí Enderman Si todo Y es aquí Wey O sea Están Abajo Están abajo A los hijos De putz Pero nada Que necesitaría Picar Wey Porque Mira Y dejamos Dejamos Una mesa De crafteo Aquí Para que En cada En cada Isla Tenga No Bloquecitos Para Puta madre Y cuando me quede Sin comer Que voy a hacer Wey Sabes que Tengo que hacer Una granja O a lo mejor Ya Chingas A tu madre O a lo mejor Ya haya Granjas Wey En Uy mamá Espérate Es que a veces Como que mi brazo Me da Un pinche Tick Que no sé Que pedo Con esto Entonces si La Easy Cap Es muy Difícil De estar Grabando Ahora Porque tienes Que meterle Mamadas Y media Cables Y no Pues como Que no Mola ¿No? Estar metiendo Cables Y Y tanta Mamada Este Es el Júpiter Y te voy a decir Lo mismo Que Que los Güeyes Esos Que Te Te Hacen Judith Que te Pueden Vigilar El Planeta Y matar Los Zombies Tú Que tú Mates Los Zombies You Mates Ya Ya No Le Entendí Está Muy Complicado Ah Mira Pues puedo Plantar El Trigo Y todo Ese Pedo A ver Aquí Espero Que nos Dejen Cofres No Mames No 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 Te Metieron Nada Si Te Metieron El Chorizo Oh Mira Acá Acá Va a ser Mi Salvación Porque Tengo Zanahorias Perfecto Excelente Mira De aquí Ya De aquí Vamos aquí A la A la pinche Mina A la pinche Mina A la pinche Granja Esta O como se Viene Aquí es el Pozo No es lo Típico O mira Ya hay como Un mini Parkour Verga Ha de ver Algo importante Como diamante O algo así Para que tengas El mini Parkour Oh Mira Acá O sea Me voy por Los lugares Difíciles Uff Mira Y de este lado Voy a agarrar Empezar a hacer el camino Desde aquí Si no Aquí está bien O más para allá Digo que más para allá Aquí Sería Ya bueno Empezar a hacerlo Entonces Si me voy a comprar Una capturadora Ya Y el puedo también Son los Comprar los videojuegos Que no nada más Es de enchilame La pinche gorda Y ya Tiene sus pinches Videojuegos No obviamente Los tienes que estar comprando Pero también hay páginas En el playstation Bueno pues incluso En el playstation store Los juegos están Más baratos Wey Que en Don En Office Depot O en las tiendas gamers Y todo ese pedo Están más caros Wey Por ejemplo Ahorita el GTA San Andreas 5 El GTA San Andreas 5 El El grande favor de 5 Me lo encontré Hace A 500 y tantos Wey Imagínense Más Más 100 pesos Mexicanos de envío O sea Como 10 dólares O 8 dólares O sea Ya la hiciste Wey Son 600 y tantos A de 999 Pues si está Está súper Súper chingón ¿No? La verdad Y de gastar Tanto 999 pesos A 600 y tantos No pues si es una pinche Una pinche chinga ¿No? Entonces este Así es Así es Vea esto Esto lo tengo que segurar mucho Wey Porque me va Me voy a caer Wey Yo lo sé Algún día me voy a caer Wey Bueno Si me acostumbro Pues no Pero yo sé que me voy a caer Y se los digo por experiencia Por experiencia Pues incluso En ese canal de Chris Gaming Este Hicimos un mapa así No sé si se acuerdan Que igual era de Islas Que lo hicimos con varios amigos Este Estuvimos aquí Siguiendolo Y todo No sé si se acuerdan Y si se acuerdan Chingón Y si no También Chingón Ahí está Ponemos este Pedo aquí Este pedo Y este pedo Ah wey Oh no Y era Soy una máquina A ver que aquí Aquí que pedo No me No me No me No me ¿Dónde? ¿Dónde están saliendo wey? Ponemos este pedo aquí Y aquí nos vamos Despacito Con Ah wey Wey la cago wey Me pedo quito esto Uff ahí está Uff ya está haciendo una noche ¿Qué dice? The sand La arena Stay white Pero aquí No the sand A ver que por aquí me llaman Un chingo de arena No entiendo De Chingas a tu madre wey Vámonos aquí Y nos van a Empezar a Aparecer mobs En Aquí en los puentes wey Y vamos A valer Pito Aguas Ahorita yo tengo que dejar las cosas wey Si no me voy a caer wey Y ya valió Dick Uy Oh shit Con que no me aparezca Un esqueleto wey Así se los agradecería tanto wey Sin ningún esqueleto Y con que es tan fácil eh Lo voy mismo En que aguanta Aguanta la noche Aguanta solecito Espérate 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 Pinche sol Oye creo que los puentes Los hubiera hecho así Como pito ¿no? Si no Jamás vamos a acabar wey Porque si lo hago así como Serpiente Pues va a ser más cabrón Uff Ya aguantamos Metemos todo este pedo wey Que es lo que No nos vamos a utilizar ahorita Ay wey ya me estaba picando mosco Pero bueno gente Vamos a dejar este capítulo Espero que les haya gustado Dejen su like Comentario Si les va gustando Esta hermosa y sencilla serie Entonces Ay wey Nos vemos Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!